A ti, que buscas tranquilidad y seguridad. A ti, para quien lo más importante es la familia. A ti, que te gustaría encontrar un lugar rodeado de naturaleza y amenidades. A ti, que deseas vivir en una de las mejores zonas del norte de Mérida. A ti, que buscas una mejor calidad de vida. Rocío Country Living es diseñado para ser un concepto de lotes residenciales único y con múltiples amenidades de autor. Donde podrás disfrutar de la casa club, hacer ejercicio en el gimnasio o en el canal de nado, tener acceso y reuniones en el business bar, jugar en las canchas de pádel, pasar momentos agradables con los que más quieres en el área de fogata, en el área de asadores o en los juegos infantiles. 76 lotes residenciales a 5 minutos de la Universidad Anahuac Mayab, Yucatán Country Club y a 10 minutos de los principales centros comerciales, universidades y hospitales de la región. Vive la experiencia de estar en la ciudad más segura de México, rodeado de los desarrollos residenciales más lujosos, en un espacio sofisticado e ideal para vivir. Te esperamos en Rocío Country Living, el lugar favorito de tu familia, su hogar.